Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, seguimos acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016, hoy estamos en un pabellón muy especial, es el de Mitsubishi Motors, estoy con Ana María Yepes, Ana María va a hablarnos de un auto espectacular, es la nueva versión o la nueva generación de la ASX, ¿no? Sí, hola César, ¿cómo están? Bienvenidos Autos de Primera este día, estamos felices de tenerlos acá, claro que sí, nosotros tenemos el nuevo lanzamiento en este decimoquinto salón del automóvil del nuevo facelift de la ASX. Quiero hacer énfasis en el nuevo facelift, ¿por qué razón? Porque es un homenaje, lo hicieron con una inspiración del casco de los samuráis, es nuestra nueva tecnología que se llama Dynamic Shell, lo que quiere decir que convierte al carro más dinámico, cuando el aire entra, no choca como un muro, sino que simplemente entra a la carrocería, emitiendo menos dimensión. Perdón, Ana María, te interrumpo, o sea, este es un failift de la actual generación que ya conocíamos, pero ahora adopta la nueva, digamos, cara que tiene Mitsubishi Motors en otros modelos. Exactamente, ya lo teníamos con la Montero Sport, lo tenemos con la Sportero, lo teníamos con la Outlander, y ahora lo tenemos con la ASX, como ustedes pueden observar, es bastante aerodinámico, el aire entra por la carrocería, permite menos ruido, menos emisiones, y adicional a es un menor consumo de combustible porque lo hace más aerodinámico. Bueno, contémosles a todos los seguidores que están conectados, ¿en qué motorizaciones y en qué versiones llega este vehículo? Claro que sí, César, ese viene en las versiones 4x2 mecánica, 4x2 automática y 4x4 automática. Seguramente todos quieren saber el precio, ya les vamos a contar los precios y las ofertas que tiene Mitsubishi Motors, acá en el Salón del Automodel de Bogotá, estamos en el, invitémoslos a todos, ¿estamos en qué lugar? Estamos súper invitando a todos nuestros clientes el día de hoy, estamos en el pabellón 21, tenemos una exhibición exterior en todo el frente del pabellón, tenemos también toda nuestra gama de vehículos, queremos que vengan a conocer la ASX, sabemos que la estaban esperando todos nuestros clientes, es un vehículo que ha tenido récord en ventas, en lo que hace que llegó al país, y pues con este nuevo diseño se vuelve encantador y bastante llamativo para nuestros clientes. Ana María, ¿en qué rines o todos tienen las mismas versiones de rines y diseño de rines y llantas? Todos vienen con el mismo diseño de rines y llantas adicional a esto, este es rines 17, lo que hace la camioneta un poco más alta, un mejor desempeño, entonces la hace mucho más llamativa. ¿Sin importar la versión 4x2 o 4x4? Sin importar la versión 4x2 o 4x4, es más, pues yo te quiero contar que las diferencias entre una y otra, entre 4x2 y 4x4 son bastante pequeñas o que el cliente las puede percibir, pero la realidad es que la 4x2 viene con cojinería en paño, la 4x4 viene con cojinería en cuero, obviamente pues el tipo de caja y el tipo de tracción, pero los rines, el diseño son exactamente iguales. O sea, la apariencia del auto prácticamente es el mismo. La apariencia del auto, sí, si ustedes lo ven en la calle es exactamente igual. Bueno, veo que este viene con cámara de reversa incluida, enseguida vamos a ver los accesorios y el equipamiento interior, pero ya que estamos acá en la parte de atrás, cuéntanos el baúl y qué capacidad tiene. Sí, como tú puedes ver, el baúl tiene una gran capacidad, si quieres lo podemos abrir para observar. Este tiene una capacidad de 210 litros, puede extenderse un poco más y las sillas se pueden abatir, pero es un espacio espectacular de baúl para hacer un vehículo SUV que puede ser cruzobero, como muchos clientes lo están buscando. Bueno, perfecto, ya tenemos, las personas están interactuando, no sé si sabes la altura al piso que tiene esta SUV, compacta. No, no, ya te puedo decir, ya te puedo averiguar, me acabas de acorchar con eso. Enseguida les estamos respondiendo todas las preguntas que tienen todos nuestros seguidores. Mientras tanto vamos mostrando la apariencia que tiene, la verdad es que es un vehículo muy bonito. Es una SUV compacta, esto es una SUV porque Mitsubishi tiene otros modelos, digamos, de línea superior. Sí, que son más robustos y que obviamente pues tienen otras características técnicas. Te quiero contar que esta camioneta tiene algo espectacular en su diseño interior y es que trae el Power Shift. Listo, vamos a ver entonces el interior. Estamos entrando al interior de la nueva ASX. El Power Shift, ustedes lo pueden observar acá, esto le da un poco de dinamismo a la camioneta, le da un manejo de tipo racing o de tipo vehículo de carreras, ¿sí? O sea, perdóname, expliquemosles a los seguidores, es Power Shift es que tiene paletas en el timón. Tiene paletas en el timón. Los cambios los podemos hacer desde el timón. Lo puedes hacer desde el timón. ¿Qué son estos que se ven acá? Puede ser dos cosas, un corte más deportivo, adicional a eso, una mejor posición de manejo y el cliente va mucho más cómodo en un trayecto de mayores kilómetros. Ok, perfecto. Pero adicional a eso también tiene, digamos, el accionamiento de cambios normal. Sí, este tiene la caja que es doble propósito, es caja CBT, tiene las dos opciones, pero pues es lo que el cliente requiera en el momento o si va en un viaje y lo quiere hacer o quiere tener un desempeño más deportivo y lo puede hacer en el Power Shift. Bueno, pero recordemos que esto es solo las versiones automáticas. Solo las versiones automáticas es posible que tengan esta versión, 4x2 y 4x4. Listo. Incluso aquí estamos viendo el botón de accionamiento 4x4, que es este. Que es totalmente automático. Sí, lo pueden activar de forma automática solo oprimiendo el botón. Listo. O sea, digamos que, porque muchos van a preguntar, bueno, ¿es un vehículo 4x4, el bajo, todo esto? No, es un 4x4 automático. Es un 4x4 automático. De acuerdo al terreno, él va tomando la tracción necesaria. Ok, perfecto. Bueno, vamos mostrándoles también el interior que está renovado. Veo que tiene acabados, esto se llama tipo piano black o como lo llama Mitsubishi. Sí, piano black. Sí, así es. Adicional a eso, el radio que tiene, me preguntabas ahora, de la cámara de reversa, está integrada todo a nuestro sistema Link System, que solo es tecnología Mitsubishi Motors. La verdad, tiene control crucero, tiene la cámara de reversa y tiene, pues, todos los dispositivos Bluetooth, todo integrado a nuestro radio. O sistema Link System, que es único de Mitsubishi Motors. Bueno, vamos a verlo aquí en detalle. Vemos los botones de accionamiento del aire acondicionado. Muy bonitos. Y también veo que la cojinería en este modelo es de cuero. Bien en cuero, exactamente. Lo otro que quiero destacar es el techo. Tiene zoom roof, solo la versión 4x4. Automática, trae el zoom roof. Las otras versiones vienen con el techo convencional. Pero veo que es un zoom roof más grande de lo normal. Que trae toda la cabina, sí. Y más grande de lo normal. Más grande de lo normal. Lo puedes ver a barca toda la cabina. Las personas que van en el habitáculo trasero, obviamente, tienen toda la opción de tener la visual del cielo, de lo que puedan ir observando. Bueno, las personas están preguntando, recordémosles, las cajas mecánicas, automáticas, ¿cuántos cambios tienen? Este tiene seis velocidades. Adicional a eso, yo quería hacer un llamado. Esta camioneta la buscan mucho las familias, ¿sí? Pero también está muy enfocada a la mujer del día de hoy, a esa que quiere trabajar, que es ejecutiva, que quiere un vehículo que se sienta segura, cómoda en la ciudad, pero que tenga las contraprestaciones de una camioneta, ¿sí? Que me preguntabas ahora la altura, ya la consulté 19 centímetros. Entonces, pues, para los terrenos difíciles o para una ciudad que pronto sus carreteras no estén muy aptas, usted tiene un desempeño espectacular y a una mujer la hace sentir segura y tranquila en su vehículo. Una pregunta que nunca falta es, ¿cuántos airbags viene equipada? Importantísimo que me hagas esa pregunta. La 4x2 viene solamente con dos airbags, ¿sí? Y la 4x4 viene con siete airbags. Bueno, Ana María, perfecto. Recordémosles a todos, entonces, Mitsubishi está en el pabellón 21 de Corferias, Bogotá. Bueno, ya les vamos a contar los precios de la nueva ASX 2017. Sí, mira, estamos en el pabellón 21, adicional a eso tenemos una exhibición exterior, tenemos la exhibición de nuestro Montero Hardtop, que va a competir en el próximo Rally Dakar en el 2017. Pero adicional a esto, la invitación mayor es que vengan a conocer nuestra nueva ASX, que arranca desde 87 millones de pesos hasta 112 millones. Son precios incomparables, únicos de feria y de lanzamiento para esta unidad. Bueno, Ana María, hay un seguidor que nos dice que los compradores masculinos no están dirigidos a ellos. No, también, obviamente. Claro, no, obviamente, también. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta, por todas las estadísticas de ventas, que las mujeres aman esta camioneta. O sea, la aman, les encanta porque las hace sentir seguras. Recordemos que a las mujeres, muchas no les gusta manejar un vehículo muy grande. Y esta es la camioneta que se adapta perfecto a las necesidades de esas mujeres que sienten temor de andar en un vehículo grande, que sea muy robusto. No, esta es perfecta para esas mujeres que están buscando ese auto. Bueno, Ana María, entonces, desde 87 millones de pesos hasta 112 millones de pesos, la nueva ASX 2017 ya está disponible para entrega inmediata, ¿no? Está para entrega inmediata en todas las versiones y en todos los colores. ¿Qué colores? Tenemos plata, rojo, azul, negra y blanca. Bueno, les recordamos entonces, Pabellón 21 de Corferias. No olviden seguirnos en los canales de redes sociales, que también estamos ampliando toda la información de los lanzamientos que tenemos acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Arroba Autos de Primera en Twitter. Arroba Autos de Primera en Instagram. Este video más tarde podrán verlo también en YouTube. Vamos a tenerlo en YouTube para que puedan recordar y ver todos los detalles de la nueva ASX 2017. Además, también, pues, los invitamos para que conozcan este vehículo en el Salón de Corferias en Pabellón 21, ¿no? Sí, Pabellón 21. Bueno, César, queremos agradecerles a ustedes la oportunidad de estar este día de hoy haciendo este directo. Adicional a eso, queremos invitar a todos nuestros clientes y a los fans de la marca que vengan a conocer todos los modelos. Tenemos una exhibición exclusiva de nuestros vehículos híbridos y eléctricos, que es apasionante esta nueva tecnología que se está tomando Colombia. Adicional a eso, tenemos nuestro reciente lanzamiento Montero Sport, que viene en las versiones 4x2 y 4x4, diésel y gasolina. Bueno, Ana María, muchísimas gracias, entonces, por estar conectados. Estén pendientes, tenemos más noticias, más lanzamientos. Y para responder la última pregunta, ¿de qué procedencia tiene la ASX? Japonesa. 100% Japón. Exactamente. Bueno, perfecto, ahí está. Incluso pueden seguir interactuando, vamos a tenerles más respuestas, más detalles más adelante. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y no olviden seguirnos, estar atentos de todas las noticias también en el portal autodeprima.com. Ya tenemos muchas reseñas de los vehículos que se están lanzando acá en el salón del automóvil de Bogotá, incluido la nueva Mitsubishi ASX 2 litros 2017.